En un escenario así, se vivirá la cuarta dirección del Xtreme y Pedro Duvot es el único chileno que ha experimentado algo parecido. Creo que es un evento muy importante, ya ni siquiera del futuro sino del presente. Delft es una pequeña ciudad holandesa ubicada entre Rotterdam y La Haya. ABB en general quiere apoyar con el equipo de la vida. Esta senda continúa y tú sigues viajando junto a nosotros. Esto es lo que estamos haciendo aquí, mirando realmente hacia el futuro. Te esperamos en Ruta Verde, segunda temporada.